Mi nombre es Ana María Boteis Obrado, soy profesora de Historia desde hace más de 40 años y también he sido investigadora del Centro de Investigaciones Históricas de América Central. Muchas veces se partió de que los orígenes del estado de bienestar en salud partían con la creación de la Caja Costarricense del Seguro Social en 1941. ¿Y cómo es posible que hoy seamos uno de los países del mundo con las mejores tasas de salud, con un poderoso sistema de protección social que no nació en 1940, sino que este libro descubre la red de actores sociales, individuales algunos, colectivos otros, institucionales otros o la mezcla de los tres, que impulsaron políticas, proyectos, instituciones de salud. El costarricense que no conoce la génesis de lo que hoy somos es capaz de perder lo que tiene. El que quiere saber sobre estos temas en salud y protección social, el que quiere defender esa paz social, tiene que leer este libro. Este libro está disponible en la librería UCR, ubicada al costado sur del edificio Zaprisa en San Pedro de Montes de Oca.